Comenzamos con un nuevo video ¿Ya? ¿Cuánto va ahorita? ¿De tres minutos? ¿Tres segundos? ¿Tres segundos? Sí, voy a grabar después Dale Nayeli, acelerálo Que el canal me dijo que tapas y fueras muertos Es que adelante de ellos No, dale Así, así llévalo Se cayó Se cayó Se cayó la norma Ya estuvo, ya estuvo Dale, dale No, Jerry me dijo que está despasmado Pero y el polvo, y el polvo Es que lo malo, Jerry, el polvo Ay, no, te va No hay gran polvazón No hay gran polvazón Cuando venga muy cerca, avísame ¿Qué pasa? Me desvié Dale, poita ¿Por qué no me metí ahí, bobo? Se cayó Adelante, lo voy a esperar No, no, me fijé que quiero Ahorita ya lo espero Agarre a mí, tío, si yo no recuerdo Si no, me van a dejar No, no me van a dejar Ah, ok Ah, ok Ok No, no, no Ahí van a dejar Y no, no, no No, no Para de esperar Pero al pérdido Ya en sí Y no, no Still, no Tienen que ir delante de ellos nadie porque vamos a alcanzar pero mira pobrecito hay gran patas un marquise choco voy quedando yo aquí vale los tres estos tres el diablo y paterna vienen dalo que vayas que vayas que si y el diablo aqui viene pasa a un lado por el post se vayan atras viene paterna con recalentos porque y corren ustedes o lo que pase que tenemos vienen a trabajar si hasta allá atras vienen vamos a esperar me avisen pero que no se acerquen mucho ya retroviso este carro no corre tanto ah no por retraso ah no nos quedamos esperalo esperalo un poquito despues despues si espero que dales despacio no te vayas con todo este es el lado este es el palo mejor el rojo mejor el rojo ahora si pero como cama esta es la bulla paterna es este choco 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 este es el palo ya pasó mira como llevo el pantalon limpio mira que dice cama a ver que dice que dice cama que dice cama no no chale Menos mal de huyos, que bien chucado este tronco Hasta allá hay nada, ¿qué es? Padre claro Tienes que irte con los primeros acá A salirles adelante Porque hay que ver ahora quiénes Quieres, pero... Tienes que salir adelante Tienes que salir adelante Allá Allá hay, ¿qué? Aquí está ahorita ¿Dónde? Aquí está el chelito Aquí está el chelito Uy Hay que alcanzar el chelito, pasale Allá va Para abajo Para abajo Para abajo Ahí viene el chelito ¿No escuchaste las indicaciones que me dio acá? ¿Qué dices? Ya corté yo, gente ¿Ah, que puede estar vuelta? Todavía me falta Con todos los demás Con cualquier otro lado Bueno, aquí está el chelito Mira, ¿cómo se hace? Aquí está el chelito Aquí hay nadie ¿Dónde? Lo voy a esperar ahí Porque el diablo todavía va ahí No sé Porque vino recto él Ellos tienen que meterle El diablo se va a alcanzar No importa No, es que quiero grabar los lugares No, es que quiero grabar los lugares Por eso Ajá Quiero ver quién llega primero Segundo Tercero Ahí está un poquito Carlos, detenle, detenle No es para hacer polvo Porque así le van a hacer polvo Ay, qué lindo ¿Tiene viejo? No Un poquito Bueno, lo voy a meter y ahí Lo voy a esperar Y yo me voy a quedar Lo voy a esperar No, dale, dale Le vas a hacer polvo, dale No jodas Hola, Felipe Me manda dosis Me pone de acuerdo mucho Me dejé que no quiera grabar Y después que le dejo Pero ahí arriba Me hubiera dicho Por allá me hubiera ido Hasta por la otra calle a ver A ver Si no la he usado Es que la he usado En realidad Entonces ellos no los voy a perder ¿Tienen enojados? Yo les puedo decir Que es tu culpa Que es tu culpa La voy a llevar Esparco Ay, no le he usado No le he usado Ay, no le he usado ¡Dale, dale! Dale Dale Ahí vienen ya los primeros. Primero el diablo, segundo el hilo. ¿Qué? 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 ¿Entonces como fue? Así grabando el lugar ahora. ¿Cuántas minutos más, Lipe? ¿Ah? ¿Cuántas minutos más? ¿Ocho minutos más? ¿Ocho? Sí. Ahí viene ya la paterna. ¿Qué es el lugar? ¿Qué es el lugar? ¿Qué? 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 Ahí cambiamos el pico. ¿Cuántas minutos más? Ahora vienen los demás. ¿Qué? Aca viene el Chelle Y viene el Chelle Y viene el Night A ver el Night Y viene el Choco Y viene el Choco Y viene el Choco y me Y viene el Choco Y viene el Choco Hasta allí tienen que llegar Bueno ahorita ya Para la competencia de un solo A dar las 5 vueltas sin parar Con la competencia me voy a poner Bien Bien este Bien Cholo para ganar Porque yo quiero ganar Faltan bastante Vamos a chambriar un rato Ay Dios Yo por qué estoy aguardando energía Ajá ¿Qué pasó aquí? De 10 minutos ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto hizo? Ah hizo 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 Menos que Que lo que hizo en Dios Sí Gracias Lipe Yo sé que usted va a ganar Gracias Que la motiva tu palabra Lipe Sí Que la motiva Diga Aleluya Para que la motiva Sí Amén Ay en la calva Ey Sapo ¿Y Sapo iba bien adelante que yo? También que a mí Qué rico el recorrido Sapo 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 Vos sos muy huevo Sapo No tiras más esas piernas Vos tenés piernas largas ¿Dónde es paterna? ¿Dónde es paterna? ¿Dónde es paterna y aquel? ¿Tiene para ganarle? Al menos la mañana Y no todo pues Por eso ahorita lo hice ¿Ves y cómo le juegues? Sí Está duro Choco ¿Cómo le juegues? Bien Puño el pueblo venís tirando Vos como no venís trotando